Hay un compromiso por ver mejorar la escuela. Los fondos que vamos a recibir serán destinados al arreglo del predio del cerco perimetral del nivel inicial. Eso es lo que tenemos que hacer con ella porque yo creo que me ha agradecido lo que es con nosotros. Ella es una directora muy buenísima con nosotros. Por eso yo estoy de acuerdo en lo que estamos por trabajar, por eso estoy acompañando en este momento. Y para los chicos de la secundaria, para que no pasen para allá y los de acá que no pasen para aquel lado, para cerrar, hacer un buen trabajo.